Y así como habló la gente de Propin, queríamos saber qué opina el Ejecutivo. Bienvenido Jefe de Gabinete, Federico Pansieri. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Vero por la invitación, muchas gracias por permitirnos también dar la opinión y la posición del Ejecutivo. Vos sabés que hace instantes nada más dijo Marcos Guerrero de Propin, ¿por qué se habían negado a aprobar el presupuesto nuevo, esto de pasar de 14 a 19 módulos y demás? Y planteó diferentes cuestiones que tienen que ver con el plantel político, habló de asesores externos, habló del artículo 70, que el SAMO recauda lo mismo que General Madariaga, hablamos de este sistema que tiene el hospital de recaudación. dice que en salud y servicios urbanos se gasta más del 50% del presupuesto. Bueno, varias cuestiones, pero para ir ordenándonos, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bien, ayer se aprobó un aumento de tasas del módulo de 14 a 19 pesos, eso es un aumento de 35%, después de un año en el que hubo 55% de inflación. ¿Alcanza? No, claramente no alcanza, pero no obstante eso, el Intendente que fue electo el año pasado, en octubre, para gobernar por cuatro años más Pinamar, tiene la responsabilidad y la obligación de elaborar un presupuesto con el valor de tasas que se pudo obtener, que también incluye un aumento a 21 a partir del 1 de septiembre del año 2020. En base a eso nosotros estamos reelaborando el presupuesto, se va a mandar al Consejo Liberante en las próximas semanas el nuevo presupuesto, que incluye un montón de reducción del gasto político, como así también un montón de reducción de gastos que no se pueden afrontar con el aumento de tasas que se aprobó. Bien, una pausa ahí. Reducción del plantel político, eran 50 y pasaron a ser 63, ¿cómo van a funcionar sin esos 13? Estamos hablando de que van a terminar en cargos ocupados totales de 53 personas, expandible a 55. ¿Qué le pidieron un esfuerzo más a la gente? Tiene que ver con la creación de nuevas secretarías que la oposición planteó durante la campaña, digo, ¿no? Después fuimos a las urnas, hubo resultados, unos sacaron 31, otros 8% y el intendente actual 58% y recoge el guante de lo que se expresó en las campañas y se crea la Secretaría de Cultura y se crea la Secretaría de Medio Ambiente. Bien. Con lo cual responde también a las agendas que tenían programáticas de gobierno, los que hoy están criticando. Para darte un ejemplo, el 6 de diciembre hubo una sesión en la que la Presidenta del Consejo Deliberante, Ferretti, le dice al Ejecutivo que lo autoriza a adecuar partidas que las pueda hacer las adecuaciones por ley, pero lo importante es para qué, para dar bonificaciones a todos los empleados del cementerio. Eso de un lado al mostrador, como Presidenta del Consejo Deliberante, refrena la ordenanza que no sé quién la impulsó, pero la firma. El 10 de diciembre deja la Presidencia, se empieza a debatir el presupuesto y una de las cuestiones que frenaba la aprobación de las tasas era que había que revisar y quitar todas las bonificaciones por disponibilidad horaria, por función de los empleados municipales. O sea, el 6 de diciembre le obliga al Ejecutivo a otorgar las bonificaciones por las que después le bloquea el tratamiento del presupuesto. Ese es el nivel de discusión al que fue llevado el Ejecutivo en estos meses. Entonces, un día son los artículos 70, otro día son dos horas extras pagadas en tal lugar. Nosotros somos un gobierno que bajó el consumo en litros de combustible, de gasoil y de nafta de 990.000 litros anuales a 660.000. En el caso de servicios urbanos, con tres veces más máquinas y todas funcionando. Entonces, cuando hablan de mala administración, de que la plata no alcanza por eso, yo me hago la siguiente pregunta. Si vos fueras un trabajador que no está sindicalizado, no estás dentro de ningún marco, ningún convenio colectivo, ni ninguna negociación colectiva de salarios. Y durante dos años, como nos pasó a nosotros desde el 10 de diciembre de 2017, momento en el cual sentaron a Claudio Galarza, sabiendo todas las denuncias que le constaban en su haber, lo sentaron en la sesión para quedarse con la presidencia. Siempre con lo mismo. Tienen razón, pero siempre con lo mismo. Es la primera vez que lo digo, es la primera vez que lo digo. No, conmigo no. Te lo dije fuera del aire, ahora lo estoy diciendo en el aire. En la nota anterior también, no importa. Pero no lo dije en la nota. Sentaron a esa persona para quedarse con la presidencia. ¿Con qué objetivo? Poner palos en la rueda. Desde el 10 de diciembre de 2017, la situación es como si vos fueras un trabajador no sindicalizado y vas a pedir aumento de sueldo y durante dos años te dan la mitad de lo que fue la inflación. 24 meses después, ¿cuánto te va a costar llegar a fin de mes? ¿Vas a poder pagar todas las cuentas? Es imposible. ¿Vas a poder pagar todas las cuentas? Por supuesto que no, pero no por eso... Entonces yo te voy a decir que me administras mal la plata. No, está bien, pero no por eso voy a seguir saliendo a comer afuera. ¿Cómo? No por eso voy a seguir saliendo a comer afuera. Con esto quiero decir, ¿para qué tomar más gente? El problema es que si durante dos años a vos te dan la mitad de la inflación en el aumento de sueldo, no solo no vas a poder salir a comer afuera, sino que tampoco vas a poder pagar la cuota de alquiler, no vas a poder pagar la luz, no vas a poder pagar un montón de cosas. Porque acá lo que estamos discutiendo es, se puede aprobar un aumento de tasas y después se puede limitar vía el presupuesto determinados gastos. Bien. Nosotros no tomamos más gente, más gente, más gente. La municipalidad a diciembre del 2019 tenía solo 50 empleados más que en diciembre de 2015. Al intendente que estaba en ese momento, hasta el 10 de diciembre de 2015, le aprobaron el presupuesto y le convalidaron un aumento ilegal de tasas que había hecho en enero. ¿Qué servicios daba la municipalidad? Cuatro meses de paro, no funcionaban las máquinas para arreglar las luces, no se limpiaban los pluviales, la ciudad se inundaba por todos lados. Hay 50 personas más que en el 2015. Entonces se acaba el verso de que esta gestión no dejó de hacer entrar gente. Se reemplazan jubilaciones, se contratan asesores, personas con saberes específicos, para asistir a los funcionarios. Y además rotan. Cuando se necesita otro saber, rota por otra persona. El historial de artículo 70, último párrafo, es un tecnicismo, ¿no? Es una manera de incorporar gente, pero que también se va con el político que deja el cargo. ¿Qué significa esto? No se le agregan capas geológicas a la municipalidad. O sea que con el artículo 70 vos podés tener cuatro años un empleado y cuando vos te vas de intendente te lo llevas... Se tiene que ir de la municipalidad, no se puede quedar. Ok. E incluso nosotros la consideración que tenemos es que los que trabajan para secretarios en asistir al intendente, cuando el secretario S por H por B deja el cargo, también debe irse el artículo 70 que... Te pregunto rápidamente, ¿por qué el SAMO, según dijo Propin hace instantes, recauda lo mismo que el general Madariaga, que el hospital de Madariaga? Porque el SAMO está implementado hace mucho más tiempo en Madariaga, tiene todo otro historial de implementación. Nosotros acá logramos aumentar mil por ciento la recaudación de sanatoriales del hospital. Y además porque no significa que el hospital de Pinamara atienda muchísima más gente que el de Madariaga. Digo, sí, hay más asistencias, pero no todas las personas tienen la obra social para cobrarle al SAMO. Pero en enero y febrero no podemos ni comparar. No tengo ni idea, pero imagino yo cuánta gente viene a Pinamara, no debo poder comparar la guardia de Madariaga. Además, no quiero confirmarte el número porque creo que juntamos mucho más nosotros acá en el SAMO que en Madariaga. Bien. Otra de las cosas, salud y servicios urbanos, más del 50% del presupuesto. ¿Está bien administrado ahí el presupuesto? Es la prioridad número uno, la salud y la seguridad. Históricamente, además, bajaron, de hecho, porque antes salud tenía el 30% y servicios urbanos tenía, perdón, tenía el 35%, 38% del presupuesto y servicios urbanos tenía el 22%. Hoy se equilibraron. Sabemos que siempre hay transferencias de plata hacia la salud, porque es lo primordial, y que no siempre la salud va a ser autofinanciable. Entonces hay tasas que se utilizan para financiar la salud. Hoy en día la salud, con muchos más servicios, con muchos más turnos otorgados, está usando el 28% del presupuesto. Perdió 10 puntos de participación en el presupuesto, pero el servicio es mejor. ¿Qué pasó con la causa Zenón? Esos 2.700.000 pesos que declaró Dagostino que faltaban. La causa es una causa que está en la justicia. La plata no volvió, digamos, todavía. Le corresponde a la justicia determinarlo. O sea, está en una investigación. Decir que la plata, o sea, había pagos de guardias y supuestamente en la denuncia dice que alguien le pagaba, le devolvía plata a alguien por guardias que no hacían. Pero está todo en la justicia. Porque hay un montón de médicos que fueron desafectados en su momento. Nosotros por sumario, por vida administrativa, por sumario se desafectan los médicos y también se espera la resolución de la causa judicial. Cuando uno confirma o sospecha que hay un delito, o lo confirma, pero no le toca impartir justicia a uno, porque por eso hay división de poderes y para eso está la justicia. Pero ustedes impartieron justicia con los médicos que desafectaron. Eso no es impartir justicia, eso es un proceso administrativo que va separado de la administración de justicia penal y administrativa. El municipio decide desafectar a los médicos luego de evaluar que había la posible comisión de un hecho en contra del erario municipal. Después que eso se pueda aprobar y exigir la devolución de los fondos, necesito una sentencia judicial. Bien, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue qué? ¿Y que no van a poder cobrar los sueldos porque la plata no les alcanza? No, la prioridad ahora es estabilizar financieramente el municipio. ¿Se va a poder con un módulo de 14-19? El módulo de 14-19 lo que permite es cubrir todos los compromisos actuales de sueldos y paritaria 2019 otorgada hasta el momento. Obviamente el módulo A21 a partir de septiembre presupuestariamente te da más que si tuvieras 19 hasta fin de año, pero tienes el problema de cómo traer flujos de fondos del futuro al presente. Y eso tiene que ver con todo un plan de ajuste que vamos a hacer. Queremos poder sentarnos con el sindicato municipal y hacer una oferta que yo todavía no conozco la demanda oficial para el 2020 de paritaria porque estamos citados mañana en el Ministerio de Trabajo y obviamente también por otro lado está la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Presupuestos trabajando en cuáles son las opciones y qué es lo viable para poder ofrecer. También está la necesidad y la realidad de que hay que salir a buscar nuevos recursos en la Municipalidad de Pinamar, cosas que hasta el momento no se habían aprovechado, como el estacionamiento medido, para volcar todo eso a obras de mejoramiento del espacio público, al gasto social. Y son todas... Buscar otros ingresos. Que no tenga que recaer siempre sobre el contribuyente del frentista. Eso es una verdad. Las tasas en Pinamar son caras. Claro, por eso. Porque yo siempre pienso eso. Es verdad, yo entiendo, necesitan. Pero yo que pago las tasas, digo, si a mí me aumentas un 60% es un disparate. Tiene que ver con la configuración de la ciudad también, ¿no? Y con la densidad. Vivir en una ciudad en la que nosotros compartimos en cada manzana, nada más con 18 vecinos en los lugares donde... O con 12 vecinos, hace que el costo... O sea, y alumbrar esa calle cuesta lo mismo que alumbrar una calle en Buenos Aires con 500 partidas en cada manzana. Y acá tenés 18 partidas por cada manzana. Con lo cual los costos son distintos. Eso sí. Entonces eso hace que de base una tasa sea más alta. Pero también hay que generar nuevos recursos pensando en otras alternativas que permitan financiar los servicios que queremos dar de la municipalidad, los servicios diferenciados, incrementales en calidad. Me preguntan, ¿en qué va a afectar que no tengas plata para pagar horas extras? Que en los servicios urbanos hay 186 empleados, sumando el área de mantenimiento de espacios verdes. Con toda la fuerza al máximo de trabajo de esas personas y con el mix de máquinas que tenemos y trabajo humano, se puede hacer tanto trabajo. Pero después, para hacer el mantenimiento preventivo de drenes de tal área, o quiero mejorar las veredas en tal lugar con trabajo municipal. Para eso necesito proyectos especiales de... Proyectos especiales de horas extras. La última. Sí. Este dinero que se utilizó para hacer obras públicas que no habían llegado de provincia. Sí. ¿Llegó? No, tenemos las intimaciones hechas a provincia. Es dinero de una obra pública que se pasó a otra cuenta de obra pública porque había una frenada en casi todos los casos. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de 83 millones de pesos que se usaron de cuentas afectadas de la municipalidad para pagar otras cuentas afectadas. ¿No serviría para pagar los sueldos de un mes? No, porque no se puede usar la plata de fondos afectados para pagar los sueldos. No es correcto. Es nada más patear la pelota para adelante. Es como que si yo te digo que si a vos la persona, tu jefe, no te ha aumentado el sueldo durante dos años, vendas la casa para comprar comida. O para pagar la luz. ¿Y lo que están haciendo en el banco? O para pagar la luz. ¿Cómo? ¿Y lo que están haciendo en el banco esto de pedir...? Son descubiertos, pero el descubierto yo lo tengo que devolver. Si yo uso la plata de una obra, de un fondo afectado, para pagar los sueldos y digo, lo resuelvo el mes que viene, probablemente el mes que viene no lo resuelva y la plata para la obra ya no esté. ¿Y con el descubierto puede pasar lo mismo? No, es que los descubiertos los vamos cubriendo y uno tiene la obligación legal de cubrirlo a los 10 días. Como los fondos desafectados, lo que digo es, no nos relajemos, porque cuando uno se relaja, patea los problemas para el futuro y después los problemas se hacen más grandes. Patear los problemas y no plantear y sentar las bases para el debate democrático que tenemos que ver del tipo de ciudad que queremos y cómo la queremos financiar y que la fuerza de la oposición, en este caso Marcos Guerrero lo haya dicho públicamente y lo haya dicho en el Consejo Deliberante, no como concejal, sino como asesor, incluso y como candidato a intendente, de usen la plata de las obras para pagar los sueldos. Y las obras después, ¿quién las hace? Federico, mil gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.